Ahí está, Tormenta, el poder del amor. En una misma piel, mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo. Dos islas que se buscan entre la niebla, entre el sol. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Pregúntale a la noche si has visto alguna vez los seres abrazándose en una misma piel. El sol puede mentir. El mar puede secar. Todo puede ser mentira. Pero nosotros somos verdad. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer. Donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Lejana o cercana, lo quieras o no. No hay fuerza en el mundo que pueda matar mi historia de amor. La vida nos sonríe, nos obliga el corazón. Mi estrella te ilumina, mi estrella te encendió. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer. No hay fuerza en el mundo que pueda matar mi historia de amor. No hay fuerza en el mundo que pueda matar mi historia de amor. No hay fuerza en el mundo que pueda matar mi historia de amor. No hay fuerza en el mundo que pueda matar mi historia de amor.